Yo estudié farmacia, concretamente estudié técnico auxiliar de farmacia y para farmacia en la familia profesional de sanidad y una de las materias era elaboración de medicamentos. Por todo ello, yo que conocí un poco de cómo se elaboran las vacunas, desconfié bastante de todas las que se desarrollaron a raíz de la pandemia de COVID que tuvimos en este país porque generalmente pasan por un proceso de testeo que se suele dilatar a unos 6 e incluso 10 años. En esa horquilla suelen estar entre 6 y 10 años. Primero, lo que se suele hacer es hacer pruebas, después se testa en seres vivos parecidos, luego en grupos poblacionales reducidos, luego en grupos de prueba más grandes y finalmente se decide sacarlo a mercado. Las vacunas suelen ser virus desactivados o virus similares o partes de los mismos para que el cuerpo anfitrión al que se le inocula la misma pueda desarrollar anticuerpos. No es esto lo que vimos con las que sacaron para la pandemia de COVID que se ha cobrado la vida de 6 millones y medio de personas en todo el mundo. Lo que vimos fue que en menos de un año las tenían ya listas y preparadas para su distribución y que además los gobiernos de alguna manera llegaron a coaccionar a las personas para que se las pusieran. Motivo por el cual yo decidí que no me las iba a poner. Y recientemente han salido tres noticias a la luz que son un poco preocupantes a colación de esto. La primera sería que ya hay una querella, una querella contra la agencia del medicamento por ocultar los efectos de las vacunas del COVID. Veremos esta nota pero primero, de Deoyetip por cierto, pero primero quiero compartir con vosotros esta otra de Onda Cero donde informan de algunos de estos efectos secundarios que ya han tenido que mostrar. Concretamente veremos los 10 más frecuentes con las distintas variedades que han suministrado desde el mercado. El pasado 1 de diciembre el Ministerio de Sanidad publicó el último informe de farmacovigilancia sobre las vacunas contra COVID-19 en el que recogen las nuevas reacciones adversas identificadas para cada vacuna tras la evaluación periódica de los datos. Bueno, pues vamos a empezar con la que serían las más frecuentes. Pues tenemos primero alteraciones menstruales que influyen a raíz de haberse las puesto. Así la cifra es de 9.000 casos notificados. En España hasta el 9 de octubre de 2022 hubo también 921 por Pfizer y 299 por Moderna. Otro tipo de acontecimientos adversos. Hasta el 13 de noviembre de 2022 se han registrado 83.093 acontecimientos adversos que no guardan relación con la alteración de la menstruación. 76 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas. Urticaria es un efecto bastante frecuente por la dosis de Moderna. También se ha reportado fiebre, dolor en la zona, cefaleas, mareos, mialgia, artralgia. En el caso de Moderna la urticaria aparece como nueva reacción tras la inyección. Otros 10 casos, los 10 casos más frecuentes por Pfizer serían pirexia con 14.283 casos reportados, un 33%. Cefalea, 9.232 casos reportados, submetido un por ciento. Mialgia, con 6.604 casos reportados. Dolor en la zona, con 13% de los casos. En total 5.650. Tenemos también malestar, un 12% de los casos. Fatiga, un 8%. Linfadenopatía, perdón, linfadenopatía, 7%. Náuseas, 6%. Escalofrío, 6%. Astenia, 5%. Todo tipo de notificaciones que se han encontrado con la bivalente, la que sirve tanto para la gripe como para esto. Pirexia, con 24 casos. Malestar, 23 casos. Mialgia, 14. Cefalea, 10. Vómitos, 8. Disnea, 7. Dolor en la zona, 7. Mareo, 7. Diarrea, 6. Artralgia, 5. Linfadenopatía, 5. Náuseas, 5. 5. 5. Otros de Spiquevax original, que es la de Moderna. Pirexia, 8.646 casos. Cefalea, 4.298. Mialgia, 3.366. Quedados todavía porque tenemos que ver cómo va el tema de las indemnizaciones. Si nos interesa mucho esto podéis adelantarlo un poco. Dolor en la zona, 2.862. Fatiga, 1.484. Escalofríos, 1.418. Náuseas, 1.355. Linfadenopatía, 1.125. Y artralgia, 1.002. Y en el caso de la bivalente de Spiquevax, tenemos pirexia, 27. Dolor de la zona de vacunación, 17. Cefaleas, 15. Mialgia, 14. Escalofríos, 11. Artralgia, 9. Fatiga, 8. Malestar, 6. Astenia, 5. Y náuseas, 4. Y ahora continuamos con la nota que nos trae The Objective. Y después veremos cómo va a ser el tema de las indemnizaciones. Y si se van a hacer cargo a las empresas. O si por el contrario repercutirá en los gobiernos. La asociación Liberium, nacida con el objetivo de restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia, interpuso el pasado martes en los juzgados de instrucción de la Guardia de Madrid una querella contra las autoridades de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por ocultar efectos adversos de la vacuna contra el COVID. Concretamente, la querella está compuesta por cinco supuestos delitos. Omisión del deber de socorro por profesional sanitario. Delito contra la salud pública. Delito contra la administración pública. Delito de prevaricación. Y delito de infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos. Las autoridades de la iniciativa son los abogados Luis María Pardo y Alexis Aneas que, en conversación con The IOTIF, explican que esto nació cuando se dieron a conocer los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III. Ante este exceso de mortalidad, pedimos a múltiples administraciones autonómicas, así como al Ministerio de Sanidad, vía portada de transparencia, que nos explicaran la causa. Entonces hicimos un llamamiento a la ciudadanía para que las personas que habían sufrido efectos secundarios graves por las vacunas, de manera anónima nos indicaran su número de lote y el efecto. Del lote Pfizer se han reportado en el VAERS 142 fallecimientos en Europa. Del lote Pfizer, pues el segundo lote, fueron reportados 83 fallecimientos en Europa. Y del tercer lote, 4 fallecimientos. Y del lote de Moderna, 11 pericarditis, miocarditis y fallos respiratorios. Bien. Y ahora vamos a ver qué está pasando con el tema de las indemnizaciones, que esto es importante para casos en los que se hayan reportado problemas. Pues resulta que las empresas, a diferencia de como suele ocurrir en otros casos, las empresas farmacéuticas han hecho un descargo de responsabilidad. Curiosamente, Neutral, el Ministerio de la Verdad dijo que eso era un bulo y que eso no es cierto. Pero la realidad se impone. Efectivamente, las empresas farmacéuticas no se harán cargo y las indemnizaciones recaerán sobre los estados que se harán con las cuantías que estimen convenientes y cuando estimen conveniente. Con lo cual, pues evidentemente, estamos ante un problema. Las farmacéuticas ganan, los estados europeos indemnizarán por efectos inesperados de las vacunas contra el coronavirus. O sea que las empresas no serán cargo. Con lo cual, Neutral mintió. Neutral, que se supone que es una empresa encargada de verificar. La vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca saltó por enésima vez a los medios por la sospecha de un potencial efecto adverso grave en uno de los voluntarios vacunados. Concretamente, el individuo estaba afectado por una mielitis transversa. Este incidente llevó a la suspensión temporal del estudio. Cuando se anunció su reanudación. En realidad, este suceso es algo totalmente normal durante la realización de ensayos clínicos. Sin embargo, el seguimiento en tiempo real de las vacunas contra el COVID por parte de los medios y la población general ha mostrado una realidad que rara vez suele ser noticia. Los voluntarios que participan en estos estudios pueden sufrir ciertas enfermedades o problemas de salud causados por el tratamiento que se está administrando. Si tenemos en cuenta que la vacuna de AstraZeneca se está probando sobre miles de personas es muy probable que surjan incidentes que requieren una mayor investigación. Y no se está haciendo. A pesar de que los ensayos clínicos de fase 3 son última etapa de evaluación de tratamientos antes de su comercialización, en ocasiones ocurre que se identifican nuevos efectos adversos que no se han documentado previamente tiempo después de salir al mercado. Pero es que aquí ya estamos viendo cómo se fuerza todo el mundo. En circunstancias normales, si una persona se trata con un medicamento ya comercializado y experimenta un efecto adverso que no ha estado documentado, se reciben pagos de potenciales indemnizaciones que requieren sobre la empresa responsable. Bayern tuvo que pagar 900 millones de euros en indemnizaciones afectadas por el medicamento LipoBi. Es que esto no está ocurriendo con el tema de la vacuna. Las vacunas tampoco son ajenas. Como explica Belén, puede haber alertas sobre efectos raros y muy infrecuentes que obligan a retirar un producto. Aunque luego no se pueda establecer nunca que eso se vio a consecuencia del mismo. Pero, en cambio, vemos que miembros del equipo de AstraZeneca declaró que la agencia Routers, que su empresa estaría exenta de demandas de responsabilidad por su vacuna contra el COVID. ¿Va a hacerse alguien cargo de que se haya coaccionado a las empresas a obligar a vacunar a su plantilla? ¿Quién se va a hacer cargo de que se restringió la movilidad de las personas que no estábamos vacunadas? ¿Quién se va a hacer cargo de que mucha gente ha tenido efectos adversos por culpa de la coacción de los gobiernos que no te dejaban hacer vida normal o trabajar si no pasabas por el aro? Pues vemos que las empresas desde luego no. Y que probablemente los estados lo hagan pero tarde y mal.